nueva alcaldesa. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, también el senador Andy Bermúdez, saludándoles y deseándoles un excelente éxito a nuestra alcaldesa de aquí de Irapuato, a Lorena Alfaro, que sea estos tres años lleno de logros, lleno de triunfo, pero sobre todo la cercanía que siempre la ha caracterizado con los ciudadanos. Muchas gracias y saludos al suroeste de Guanajuato.